La situación de la administración estatal es complicada. El hecho de haber manejado presupuestos deficitarios todos estos años, pues evidentemente genera una presión financiera impresionante, porque estamos hablando que el Estado ha gastado más dinero del que tiene. En promedio están gastando 3.000 millones de pesos más por año de lo que realmente se tiene. Y eso, bueno, pues sostener déficit durante varios años es evidente que genera una presión financiera que termina haciendo presión y obligando a la administración, a cualquiera que funcione con déficit, a pedir crédito en algún momento, porque el recurso que se está usando con déficit, pues genera presión financiera. Creo que la deficiencia de la administración ha sido manejar déficit presupuestal y que ahorita, bueno, pues le hace el cuello de botella y nos obliga a pensar en un crédito de largo plazo. Aquí lo que debemos de realizar es realmente la presión que pueda tener el Estado para resolver su funcionamiento y entender la situación para que esté obligado o no a pedir ese crédito. Creo que es la situación de fondo que tenemos que analizar, porque, bueno, si el Estado, queramos o no, ha funcionado con un déficit, eso le va a generar esta presión que tiene que resolverse de alguna forma. Aquí lo que tenemos que resolver es si es sostenible o no la presión financiera que tiene esa administración estatal. Porque de no ser sostenible, el ley nos va a tener que solicitar, si no es en este momento, va a ser en un juego muy cercano, porque existe ya esa presión financiera por los déficits.